Saludos y buenos días, los saludamos desde la posta del Durazno en donde inspectores del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre junto a autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte están en este momento realizando operativos no solamente en este lugar sino en las principales entradas y salidas de la ciudad capital esto con el objetivo de verificar que toda la documentación esté en regla principalmente de las unidades del transporte público de personas que es lo que le compete al IHTT los invitamos a que estén pendientes de nuestras ágiles redes sociales y se informen de todo lo que tiene que ver con este rubro